Dale, vamos a pisar el freno, jalas una vez la paleta, esta de acá, esta, 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 para ti, sale y comenzamos a acelerar, ya está en automático, ok, comenzamos a acelerar, la primera vuelta la hacemos con precaución, no despacio, sino con precaución, para que vayas sintiendo los frenos, vas sintiendo el auto y vayas viendo las indicaciones, ok, ok, es la gloria de esto hermano, si, mauricio me copias, este, maur repórtate con becky por favor, listo viejo, sale, entonces aquí entramos, sale, salimos cargados de la izquierda, ok, vas a salir pegado al lado derecho, si, cuando pasemos este cono vas a frenar, pero no de golpe, sino freno así normal, lo sueltas, entras hacia la izquierda, hacia el cono, si frena de verdad, verdad, si, luego a la derecha sobre los conos y lo dejas abrirte del lado izquierdo acelerando, así como frena también acelera, así que con toda su confianza, ok, vale, aquí vamos a frenar, lo sueltas el freno y sin acelerar te metes hacia la derecha, lo más pegado que puedas hacia la línea blanca, empezamos a acelerar poco a poco, eso cada vez más, muy bien, ahí está el claxon, que me falta hacerles el examen, donde está, aquí a la izquierda, lo tenemos oculto, pero siempre suena, luego frenamos aquí a la derecha, después izquierda de bajada, muy bien, después a la derecha, izquierda, derecha, comenzamos a acelerar más pegadito a los conos, ok, trate de permanecer más pegado a los conos que están de pie, eso, muy bien, vamos a frenar, estamos listos viejo, listo, vamos por la fiesta, aceleramos a fondo, bueno, acérgalo a la derecha, venga, freno, suéltalo, entra a la izquierda, empieza a acelerar, ahora a la derecha, ahora a la izquierda totalmente acelera, más suavecito, más relajado, más relajado, ok, si tú vas con el acelerador jugando, después se nos va brincando, entonces trata de permanecer parejo, ok, salero aquí a la derecha, empezamos a acelerar, poco a poco, cada vez más parejo, parejo el acelerador, tú manténlo parejo, aunque sea a media distancia, pero parejo, eso, ahora a la izquierda, pásate pegado al fotógrafo, eso, muy bien, ahora aquí a la derecha, eso, ahora a la izquierda de bajada, freno y derecha, eso, ahora a la izquierda, bien, como vienes, fascinado, relájate, relájate, ahora sí, tranquilo, traes una belleza en las manos, eh, eso, relájate, porque te hacen muy tensos los brazos, ok, estoy tenso, estoy tenso, venga viejo, acelera ahora, empezamos a dar la vuelta, hasta que estemos en recta, sale, empezamos a acelerar, vámonos a fondo, a fondo, eso, cargar al lado derecho, eso, freno, suéltalo, entra, empieza a acelerar a fondo, eso, acelera el acelerador hasta el fondo, eso, siéntelo, qué tal, eso, muy bien, ahora suéltalo, pégate a la derecha, empieza a acelerar, parejo, más, acelera más, eso, más, más, acelera más, eso, ah, qué lindo, ahora a la izquierda, qué tal, qué lindo, ahora a la derecha, verdadera tracción trasera, si, izquierda, para abajo, freno y derecha, ahora a la izquierda, eso, eso, muy bien, 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 para la derecha, quiero que baje, quiero que baje un cambio, eh, quiero que baje a segunda, acá, si frenamos, baja a segunda, si frenas, eso, ahora sí, vamos a acelerar, eso, vámonos, acelerador a fondo, vámonos, freno, suéltalo, entra y empieza a acelerar, eso, así como va, parejo el acelerador, a fondo, vámonos, eso, para el lado izquierdo, eso, freno, suéltalo, entra a la derecha, a la derecha, empieza a acelerar, acelera, 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 eso, muy bien, wow, para la derecha, excelente, para la izquierda, bien, eso, para la derecha, bien, eso, a la izquierda, ay, qué lindo, cómo vien y, hermoso, ya le llegaron a la mano, muy bien, muy bien, acá, si sigues acelerando y frena, se baja hasta segunda, no te preocupes, si el chiste es frenar bien, para que baje a segunda, ahí estamos, ahí está, ahí está, el freno, suéltalo, entra, empieza a acelerar, vámonos, hasta el fondo, 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 freno fuerte, más fuerte, suéltalo, entra a la derecha, más derecha, acelera, 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 eso, dale, 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 acelera, acelera, eso es todo, muy bien controlado, freno y derecha, eso, izquierda para abajo, freno y derecha, ya se bajó, vámonos, freno, suéltalo, entra, empieza a acelerar, suavecito y hasta el fondo, vámonos, eso, vámonos, freno fuerte, bien, suéltalo, a la derecha, pegado a la línea, pegado a la línea, eso, pelealo por llevarlo a la línea, acelera, acelera, eso, muy bien, qué tal viejo, cómo vas, hermoso, freno y derecha, eso, izquierda de bajada, eso, a la derecha, izquierda, derecha, eso, muy bien, ya te gustó, ¿verdad? me encantó la segunda, sale viejo, vale, freno, suéltalo, empezamos a acelerar, vámonos, al fondo, eso, freno fuerte, más freno, suéltalo y a la derecha, pegado a la derecha, pegado, pegado, eso, dale, 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 muy bien, muy bien, eso, eso es todo, como pide, qué lindo, eso, con la izquierda para abajo, freno y derecha, eso, eso, qué te ha parecido viejo, hermoso, esta es la última, ya terminó, ya, ya no la terminamos, bueno, salimos por la izquierda, por favor, ya que maneje motos a 300 kilómetros, tengo motos de pista, ah, mira, qué padre, pero, no, son otras cosas, son otras cosas, son otras cosas, sí, no, para mí son muy valientes ustedes al acostar la rodilla, sí, sí, hay que doblar, doblar así, planear con la moto, es hermoso, sí, esto es, qué tal viejo, la gloria, ok, aquí frenamos, freno, se jalan las dos paletas al mismo tiempo, para acá, para mí, sí, y ya es neutral, para mí, sí,